Muy buenas tardes. Todo sistema que se basa en la injusticia, que se basa en la injusticia social, engendra su propia destrucción. Los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años perdieron, porque fabricaron en tres décadas, 60 millones de pobres que hoy nos reclaman justicia. Con la venia de la presidencia, compañeros diputados, compañeras diputadas, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, les expreso nuestra posición respecto del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Este es el último informe de la Administración Peñista. Es nuestra obligación, como legislatura de izquierda, tomar la foto completa del sexenio, este sexenio que está por concluir. Debemos de elaborar una evaluación rigurosa de las políticas públicas implementadas en los últimos seis años, siendo la política social una de las que más publicidad y dinero derrocharon. La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo primero, señala que se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Y en esta exigencia denunciamos que la política social del último sexenio ha sido la continuación inercial de una estrategia asistencial que se ha implementado desde hace más de 30 años en nuestro país por gobiernos neoliberales, priistas y panistas, fabricantes de miseria. y ha sido ineficiente e insuficiente en la mitigación de la pobreza y de la desigualdad social. La estrategia de combatir la pobreza es una aproximación esencialmente neoliberal, la cual, a través de la mediación obsesiva en las condiciones de los beneficiarios, busca maquillar las estadísticas de las condiciones reales de la pobreza. En nuestro país, y así formalmente, eliminaron a casi dos millones de personas de los registros nacionales de la pobreza. Pero, la realidad es innegable. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el año 2016, el 43.6% de la población mexicana es pobre. Cuatro de cada diez habitantes se encuentra en situación de pobreza. Son 53.4 millones de mexicanos. Eso es para darnos vergüenza como gobiernos que hemos tenido a lo largo de estas tres décadas. La desigualdad en el ingreso es alarmante y además es indignante. En el año 2017, el 1% de la población concentró el 28% de los ingresos totales de este país. Es verdaderamente vergonzante para un gobierno que se jacta de combatir la pobreza admitir que tan solo 10, lo vuelvo a reiterar, 10 mexicanos tengan en sus cuentas bancarias más riqueza en miles y millones de pesos que los 60 millones de mexicanos más pobres de este país. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia fallida del gobierno que atiende a 24.1 millones de mexicanos que no les alcanza su paupérrimo salario para adquirir una canasta básica alimentaria. Sobre este programa no podemos omitir las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación que develaron su utilización dentro del esquema de fraude de la denominada estafa maestra. Más aún, el programa generó un gasto de casi 500 millones de pesos entre los años 2013 y 2015. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prefirió gastarse el 80% de esos 500 millones de pesos en gastos de comunicación que ni siquiera llegan a los compañeros reporteros sino que prefieren llegar a los bolsillos de otros y no en desayunos escolares y becas para estudiantes. Para el final del sexenio el 58% de los habitantes de las zonas rurales de nuestro país se encuentran en pobreza y de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición el 80% de los hogares rurales sufren de hambre además que estas estrategias asistencialistas en el fondo solo son un paliativo de la inequidad estructural que el actual sistema económico genera se usaron con fines proselitistas y electorales aprovechándose de las necesidades básicas que tiene la población más pobre de este país es necesario que la política la real política de desarrollo social en esta cuarta transformación nacional atienda con equidad eficiencia a la población más vulnerable por último quiero referirme a que los millones de pobres que generó el gobierno del presidente Peña Nieto hoy son los héroes del cambio que empujan la cuarta transformación de México el PT está de tu lado gracias es cuento diputada presidenta gracias